Francia Márquez desmintió haber omitido su apartamento en la declaración de bienes y rentas. Las propiedades de la vicepresidente volvieron a generar polémica porque la señalaron de no registrar un predio que posee en Cali. Nuevos cuestionamientos surgieron en torno a la vicepresidenta Francia Márquez por el cumplimiento de las declaraciones de bienes y rentas que debe realizar como funcionaria pública. La funcionaria fue señalada de no incluir un apartamento pero señaló que se trata de una mentira. La información revelada por semana señaló que en las declaraciones de bienes y rentas realizadas por la también ministra de la Igualdad en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, no aparecía un inmueble a su nombre en la capital del Valle del Cauca. A través de su cuenta en X, la vicepresidente publicó el formulario de la declaración de los bienes y rentas para 2022, en el que registra dicho inmueble por un valor de casi 100 millones y un parque aéreo de 8 millones. Se les olvidó poner mi declaración. Aquí se las comparto. Hasta cuando las mentiras, el país ya está cansado de tanta desinformación, señaló Márquez en su publicación. Para su ingreso como vicepresidente, la declaración de bienes y rentas publicada en la Función Pública en febrero de 2023, la funcionaria registró cero pesos por concepto de ingresos, bienes y acreencias. Así lo repitió en la corrección que publicó al día siguiente en la misma página. Meses después, se subieron otros documentos relacionados con su posición como ministra de la Igualdad en calidad de ingreso para el nuevo cargo, así como la publicación periódica de la misma declaración correspondiente al cumplimiento de la norma en su posición como vicepresidente. En estas segundas declaraciones, Márquez Mina aseguró contar $144.994.000 pesos en total por concepto de ingresos, bienes y acreencias, según se evidencia en los dos documentos publicados por la Función Pública. La declaración de bienes y rentas deben publicarla los funcionarios del Estado para el ingreso a un cargo cada año mientras ejerza esa posición, así como a retirarse. El propósito de esta obligación es que los ciudadanos y demás autoridades puedan hacer vigilancia y cumplir con el principio de transparencia por la integridad pública. Las propiedades de Francia Márquez La vicepresidente de Colombia solicitó durante 2023 un crédito de $920 millones de pesos por parte del Fondo Nacional del Ahorro FNA, que luego de evaluar los requisitos para su cumplimiento le fue otorgado por la entidad para realizar el desembolso. El escenario ha amparado la atención mediática a finales del año pasado, derivando en un amplio debate público, especialmente dada su prominente posición política. Sin embargo, la entidad y el Gobierno Nacional señalaron que se realizó un profundo análisis para evaluar la solicitud. La decisión final de la Junta Directiva del FNA se basó en un análisis positivo de la capacidad de pago de la vicepresidente, quien ha mantenido sus intereses de cesantías en la actividad por más de 16 meses. A pesar del revuelo, la vicepresidente defendió su derecho a solicitar un préstamo hipotecario, argumentando que representa un esfuerzo cotidiano similar al de muchos colombianos. El presidente Gustavo Petro también respaldó a Márquez compartiendo en X su experiencia personal con los créditos del FNA y calificando las críticas como ataques racistas. Esta defensa subraya el debate sobre el acceso equitativo a recursos financieros y la discriminación en la política colombiana. Adicionalmente, a pesar de la polémica actual, Márquez había revelado previamente durante la campaña presidencial que ya poseía una vivienda en Cali adquirida gracias a sus logros personales. Esa vivienda le habría costado unos 75 millones de pesos en el 2018 y estaría evaluada en unos 170 millones actualmente. Nunca el estado me ofreció una vivienda para mi familia. Hasta que gané el premio Goldman, pude hacer una casa para mi mamá y comprar un apartamento en Cali. No es cierto que tenga dos apartamentos, tengo uno, solo que el apartamento tiene un garaje y entonces tiene una escritura individual. Dijeron que tenía dos propiedades para difamar. Dijo la entonces fórmula presidencial de Gustavo Petro a través de un video difundido a través de redes sociales.